¿Qué es la innovación en la agencia? Nos hemos reunido en la agencia para unas jornadas en las que hemos querido hablar de innovación y lo hemos hecho con dos organizaciones que nos están ayudando en este proceso de introducir la innovación en el trabajo de la agencia. Una de ellas es un viejo socio de la cooperación española que es Ongagua y otra es la Universidad Politécnica. Yo he procurado al principio señalar que esto es un paso más en un proceso de cambio del sistema y de la agencia. La agencia tiene que adaptarse a los nuevos tiempos que vienen de lo que está sucediendo en nuestro propio país y también de la evolución de nuestros países socios. Esto estaba en cierta medida pendiente y lo estamos asumiendo ahora. Y para eso una de las tareas principales que nos hemos impuesto es la de innovar. innovar en lo que ofrecemos a nuestros países socios e innovar en nuestras propias maneras de trabajar. Innovar a los países socios en la medida en que los países socios, y cito especialmente el caso de América Latina, ya no están en la situación que estaban cuando nosotros empezamos a hacer cooperación. Ya su demanda de apoyo y de ayuda es distinta. innovar en nuestras propias maneras de trabajar porque uno de los males y finecita o algún autor importante del mundo del desarrollo actual, de nuestros males y de todos los sistemas de cooperación, es que en determinados momentos ceden demasiado ante la inercia. Entonces hay que cambiar, hay que introducir elementos nuevos, en definitiva hay que innovar. Y en esa innovación, pues queremos incorporar el conocimiento, la agencia tradicionalmente ha sido un organismo que no ha aprendido de sus errores ni de sus aciertos, y eso es algo que hay que superar cuanto antes. Estamos estudiando otros modelos y quizá hay una línea común en todos ellos, que es que todos se preocupan por un manejo del conocimiento que nosotros no tenemos todavía. y queremos, en ese sentido, queremos también ofrecer cosas distintas a nuestros socios en desarrollo, que son lo que ellos nos piden, también transferencias de conocimientos, y por qué no ayudarles a hacer esas transferencias entre ellos a través de iniciativas, apoyando iniciativas concretas, grandes programas que ellos mismos han diseñado y que han puesto en marcha, como los de transferencias condicionadas de efectivo, que no han nacido en el think tank del Banco Mundial ni en ningún laboratorio de aquí, sino que se han inventado allá. Y para eso, pues queremos contar con los socios que siempre ha tenido la cooperación española en la agencia, como son las ONGs, pero también con algún actor de la cooperación española que no ha visto cómo su papel se incorporaba lo suficiente a esta actividad que es la empresa, y todos sabemos que una buena parte de la innovación viene del sector privado. Y en eso queremos que la agencia tenga un papel importante, que la agencia deje de ser lo que ha sido tradicionalmente, que es un órgano financiador y pasea a ser un órgano facilitador, que ponga en contacto a distintos actores que trabajen más en red, y de esta manera poder conseguir alguna coalición que nos permita hacer las cosas de manera distinta, de manera nueva, y nos permita servir también a todos los fines que perseguimos.